Muchas gracias Rodrigo, muchas gracias al equipo organizador siempre agradezco la invitación a este curso tan lindo y tan importante así que como bien dijo el doctor Guzmán yo vengo a conversar con ustedes sobre el rol quinésico que tiene en la prevención del daño perineal y en las difusiones del isopérbico en el embarazo y posparto contarles un poco la experiencia que nosotros tenemos y por supuesto lo que la evidencia también nos presenta bien, el doctor Guzmán ya habló sobre los factores de riesgo solamente los voy a agrupar para que en el fondo tengamos un hilo conductor de esta presentación sabemos que el embarazo per se, como bien explicó el doctor es un factor de riesgo para acusar con difusiones del isopérbico en el embarazo y en el posparto tanto por la carga mecánica como el efecto hormonal que este periodo tiene el parto vaginal, por supuesto el parto instrumentalizado con forceps el tener incontinencia de orina en el embarazo como antecedente de hecho, el haber tenido incontinencia la semana 30 de embarazo es un factor de riesgo para tener incontinencia los 6 meses posparto ya con un R bastante importante el peso del recién nacido sabemos que sobre 4 kilos la evidencia nos dice que hay mayor probabilidad de tener un trauma perineal y también una difusión del isopérbico en el posparto asociado por supuesto mayor IMC y mayor edad materna en general se asocian a mayor intervención obstétrica por ahí va y también menciono el estado de la musculatura de pisopérbico pre embarazo porque obviamente algo que muchas veces no conocemos pero sí como antecedente sabemos que una paciente hiperlaxa o tiene alguna alteración una enfermedad del colágeno independiente que no haya presentado síntomas es una candidata a prevenir si bien todas las mujeres embarazadas deberían prevenir hay un grupo selecto que tenemos que poner más atención ¿cierto? bien, entonces ¿cuáles son los objetivos de nuestro programa de prevención de trauma perineal y de disfunciones de pisopérbico? por supuesto disminuir el riesgo de cursar con disfunciones de pisopérbico durante el embarazo disminuir el riesgo de presentar dolor lumbopérbico en el embarazo porque todas estas estructuras están íntimamente asociadas por sinergia muscular y faciales contribuir a disminuir el riesgo de trauma perineal en el parto orientar en relación a la actividad física apropiada para controlar el arce excesiva de peso gestacional que esto también repercute negativamente en el pisopérbico y es importante abordarlo en el embarazo disminuir el riesgo de presentar disfunciones de pisopérbico y musculoesquelético en el postparto por supuesto por eso nuestro programa engloba un poquito el pre y el post ¿cierto? esa es la idea ¿y cuáles son las estrategias kinésicas de prevención? lo que me interesa de lleno compartir con ustedes las voy a enumerar y luego las vamos a ir desglosando primero por supuesto la educación ¿cierto? que ya vamos a ver cómo la podemos enfocar eficientemente el entrenamiento muscular de pisopérbico por supuesto y el ejercicio de estabilización lumbos abdominopélvicos o lo que también escuchamos como el core el core el masaje perineal la orientación sobre la exposición en el trabajo de parto y las técnicas de pujo y también la educación orientada principalmente al postparto en relación a los ejercicios y reeducación postural de ese punto de vista bien y la educación menciono en el fondo que además de la educación de la estructura del pisopérbico que es bastante desconocido por muchas mujeres hay que enfocarse en educar sobre la conciencia perineal es decir la conciencia kinestésica que las pacientes realmente logren experimentar lo que es una contracción muscular de pisopérbico y lo que es una relajación esa educación corporal es súper importante tenerla considerando que alrededor del 30% de las mujeres cuando uno le pide que contraigan el pisopérbico ni siquiera no lo hacen eficientemente sino que hacen lo contrario pujan si llevamos esto a las mujeres embarazadas donde su centro de gravedad está cambiando constantemente esta cifra por supuesto que puede ascender enormemente y por supuesto que educar en relación a la anatomía y a la fisiología del pisopérbico con los recursos que tengamos y vía esto se puede hacer perfectamente online con videos con lámina educativa si lo hacemos presencial con un modelo anatómico con los recursos que se pueda tener para hacer lo más explicativo posible y que las pacientes realmente puedan comprender cómo funciona este sistema y de esa forma pueden ejercer mejor los ejercicios de pisopérbico educar en relación a los hábitos defecatorios si bien sabemos que muchas mujeres embarazadas cursan con constipación además del tratamiento médico si es que se necesita en ese caso educar en relación a la posición evacuatoria a un pujo dirigido que no sea tan nocivo para el pisopérbico también es importante en relación a la actividad física en el embarazo también hay que hacer una educación ¿cierto? y bueno les cuento que el Comité Olímpico Internacional agrupó a los expertos de actividad física y salud de la mujer y llegaron a distintos consensos entre ellos que efectivamente el ejercicio hiperpresivo y los deportes la actividad física hiperpresiva si aumenta el riesgo de presentar incontinencia de orina incontinencia anal y prolapso de órganos pélvicos en el postparto entonces no se recomienda este ejercicio durante el embarazo ¿ok? todas las mujeres sin contraindicaciones con un embarazo desde el punto de vista materno fetal sano deberían ser alentadas a realizar actividad física pero actividad física apropiada no solo aeróbica sino que también anaeróbica por los beneficios que tiene en la disminución del riesgo de tener diabetes gestacional síndrome hipertensivo en el embarazo enfermedad metabólica en general y también por el bienestar físico músculo esquelético y emocional que esto lleva y también disminuimos la carga hacia el peso pélvico y bueno nosotros podemos orientar en relación al tipo a la frecuencia a la intensidad a la dosificación en la semana cuántas veces si es que era entrenada o no era entrenada pero en general tenemos que saber que la frecuencia cardíaca máxima de la embarazada varía entonces tenemos que preocuparnos de que estén trabajando en una frecuencia cardíaca que sea apropiada para su edad y eso se lo enseñamos ya sea con un monitor que pueden ir controlando su frecuencia cardíaca o con algunas estrategias como el TOC test escala de Borg etcétera para que la paciente también vaya autocontrolados también educamos relación a la higiene postural estática y dinámica por supuesto que mantener una buena postura también va a hacer que la fuerza se pueda dirigir en forma adecuada y no sobrecargar innecesariamente al piso pélvico que ya está en un periodo que está bastante sobrecargado y eso con un buen manejo postural y estrategias de transición de movimiento se puede incorporar en la actividad de la vía diaria de la paciente perfectamente se le enseña también la maniobra de NAC que en el fondo consiste en que la paciente pueda realizar una contracción voluntaria de piso pélvico previo a un aumento importante de presión intraabdominal esto se recomienda que se haga durante el embarazo porque esta esta sinergia generalmente este reflejo generalmente se pierde durante el embarazo en la segunda etapa segunda mitad del embarazo entonces se recomienda hacerlo conscientemente y en el postparto por supuesto que sí un eslabón súper importante de la de la estrategia de prevención es el entrenamiento muscular de piso pélvico y acá seleccioné dos reacciones sistemáticas uno con metanálisis el otro sin metanálisis pero en el fondo quiero primero comenzar explicándoles qué es el entrenamiento muscular de piso pélvico siempre se escucha hablar de los ejercicios de Kegel pero el concepto hoy día involucra bastante más involucra bastante más ¿por qué? porque el entrenamiento muscular de piso pélvico implica en el fondo un entrenamiento sistemático de aprender a contraer a relajar el piso pélvico y la dosis adecuada por eso es que muchas mujeres dicen yo contraigo y suelto y en realidad se me escapa el pipí igual cuando me río cuando estornudo en algunas situaciones y es porque seguramente primero no está haciendo una contracción muscular efectiva y segundo no es la dosis correcta para esa paciente el piso pélvico ya no actúa solo sabemos que tiene sinergias musculares con el transversal abdominal con los motífidos incluso con el diafragma respiratorio por eso es importante enseñar desde la postura hasta una buena contracción muscular en una buena posición no voy a contraerlo bien si es que estoy con una pélvica en anteversión o en retroversión versus una pélvica neutra por eso un entrenamiento muscular de piso pélvico repito tiene que ser un entrenamiento sistemático no me funciona si yo contraigo cuando me acuerdo solamente para mejorar mi conciencia muscular perineal pero si yo quiero mantener o mejorar mi condición muscular del piso pélvico tengo que hacer un entrenamiento sostenido por eso se recomienda que idealmente se evalúe la paciente embarazada para poder establecer cuál es su fuerza cuál es su resistencia y darle un entrenamiento adecuado a ella no queremos que la musculatura del piso pélvico y no va a ocurrir que se fortalezca de hecho si uno ve la sección de un corte transversal de la musculatura del piso pélvico que se hipertrofia es súper difícil pero sí mantenerla en buenas condiciones para que pueda tolerar bien este periodo de embarazo en el parto y en el postparto bien y estos estudios no solamente hablan sobre lo que conocemos que es que el entrenamiento muscular del piso pélvico disminuye principalmente el riesgo de tener disfunciones de piso pélvico como la incontinencia adrina incontinencia anal también en el embarazo y en el postparto pero también habla sobre algunos outcomes del parto propiamente tal que las mujeres que entrenaron en el piso pélvico realmente demostraron una reducción del tiempo de la segunda etapa del trabajo de parto no fue una segunda etapa prolongada lo cual también disminuye el riesgo de tener trauma perineal y claro que en el fondo pudo prevenir lesiones de traumatismo perineal severos es decir de garro grado 3 y grado 4 sabemos que una musculatura flexible y fuerte a la vez va a tolerar mejor el parto por eso el entrenamiento muscular como les digo está orientado tanto a la contracción como a la relajación muchas veces vemos en primigestas que les cuesta mucho relajar y un piso pélvico que sea difícil de relajar es un piso pélvico que está débil de todas formas tenemos que mejorar las dos fases existen numerables ensayos clínicos randomizados que apoyan cierto que el entrenamiento muscular de piso pélvico disminuye el riesgo de tener disfunciones de piso pélvico en el embarazo y la mayoría reclutó a las mujeres cuando a partir de la semana 22 de embarazo la mayoría eran bíparas continentes pero la extensión del periodo de entrenamiento el seguimiento la intensidad y la frecuencia variaron ahí en el fondo no hay un protocolo establecido por supuesto que depende de paciente en paciente pero hemos tratado de ordenarlo un poco y ya se lo voy a mostrar y se recomienda el entrenamiento por supuesto en casa y seguimiento semanal o mensual con un fisioterapeuta especializado existen solamente dos estudios lo destacado en amarillo que tienen seguimiento a largo plazo tienen ocho años de seguimiento y no hubo diferencias en relación a la incontinencia de orina en el grupo que entrenó y el grupo control porque obviamente después de ocho años pueden haber habido otros embarazos otros partos y no sabemos si hubo un entrenamiento muscular de piso pélvico de mantención eso es súper importante porque entre 5 al 10% existe una pérdida de fuerza muscular por semana cuando dejamos de entrenar la musculatura del piso pélvico es musculatura esquelética estriada como cualquier otro músculo si no lo entrenamos también se va a debilitar por lo tanto la dosis óptima está en discusión nos basamos los principios generales de entrenamiento neuromuscular y como norma general por lo menos se recomienda entrenar ocho semanas con contracciones cercanas a las máximas voluntarias y en cuanto a incontinencia anal todavía existen menos estudios que muestren diferencias estadísticamente significativas en cuanto a un entrenamiento efectivo para esta disfunción lo que sí es importante es que sea supervisado por un kinesiólogo como decían estos estudios semanal o mensualmente por lo menos ya que existen muchos errores es decir las pacientes como les digo pueden empujar en lugar de contraer entonces es importante estar monitoreando y controlando cada cierto tiempo faltan ensayos clínicos randomizados de mejor calidad metodológica sobre todo en el posparto y lo que sí se recomienda es que el entrenamiento muscular de piso pélvico debería ser incorporado en rutina de los ejercicios femeninos en general el entrenamiento muscular de piso pélvico durante el embarazo no está asociado a un aumento de los detarros de la episiotomía de los parques instrumentales o cesáreas porque no nos enfocamos solo en contraer como les digo nos enfocamos en ambas frases y este estudio habla de sobre qué pasa con el entrenamiento grupal y acá se hizo un entrenamiento grupal tres veces por semana durante 22 semanas y fue efectivo en la prevención de incontinencia de orina en primíparas lo ideal es tener al menos una sesión individual y si es que todo está bien entonces puede pasar a un entrenamiento grupal lo que muestra este estudio en relación en relación al masaje perineal una estrategia sumamente importante para prevenir el daño perineal en el piso pélvico el masaje perineal es una técnica que distiende la musculatura y los tejidos del piso pélvico se recomienda que se realice entre la semana 34 y la 36 ya que se ha visto que desde ese momento realmente aumenta la flexibilidad disminuye la tensión en los músculos y los tejidos blandos perineales esto no es por supuesto acumulativo o sea es decir la paciente no va a quedar hipotónica por hacer por supuesto el masaje esto mejora la flexibilidad es decir que se pueda distender y volver a su posición original que es lo que buscamos bueno la Cochrane hace mucho rato que ya apoya al masaje perineal y también este estudio habla sobre los beneficios del masaje perineal efectivamente en disminuir los de garro de tercer y cuarto grado específicamente las mujeres que realizan masaje perineal son menos propensas a tener episiotomía y también a tener trauma perineal en el parto cada 15 pacientes que practiquen masaje perineal una menos requerirá una reparación perineal por lo tanto disminuye la probabilidad de garro 16% reduce la necesidad de la práctica de episiotomía porque por supuesto cuando la episiotomía es necesaria hay que hacerla disminuye la probabilidad de un parto instrumental aumenta la probabilidad de un parto con perineal intacto en primíparas y disminuye la probabilidad de tener dolor perineal tres meses postparto asociado a esto que disminuye el riesgo de tener de garro por supuesto es importante que un profesional capacitado lo enseñe a las pacientes idealmente que asistan en pareja por supuesto que es súper bueno mostrar material de apoyo video imágenes pero también es súper bueno realizar el masaje en la sesión para que quede bien claro y se recomienda que se realice tres o cuatro veces por semana no demora más de diez minutos y alrededor del 90% de las pacientes lo recomendaría a otras embarazadas y alrededor del 80% lo harían en un segundo embarazo la epinome o este dispositivo que vemos acá en las imágenes que es un dispositivo de presión que tiene este globito que se introduce por el canal vaginal y se insufla el único estudio que ha mostrado que disminuye en el fondo aumenta la frecuencia de tener un perine intacto el estudio de Ruka Berle el 2009 pero el resto no ha tenido resultados consistentes por lo tanto no lo podemos recomendar hoy día porque no hay evidencia suficiente que nos asegure que disminuye el riesgo de tener trauma perineal en el parto de todas formas este dispositivo va distendiendo los tejidos del piso pélvico en forma homogénea por supuesto que pueden haber asimetría hay mujeres que tienen más tenso un lado que el otro y el masaje perineal de ese punto de vista creo que siempre va a tener un plus ya que la paciente puede ir sensando y aumentando un poco la intensidad del masaje en ciertas zonas de todas formas podría ser una alternativa en el futuro para pacientes que les den muchos sustos es el masaje perineal y también se puede trabajar el pujo con este dispositivo pero como les digo faltan estudios todavía en relación a las posiciones en el trabajo de parto y las técnicas de pujo nosotros orientamos en relación a lo que sabemos ya que tampoco hay tanta evidencia hoy día en relación a esto pero si nos podemos valer mucho de la biomecánica para explicar cierto fenómeno y poder dar algunos consejos como por ejemplo si vemos este gráfico nosotros queremos que los tejidos del piso pélvico se queden en la parte de la curva de la deformación plástica de los tejidos que puedan volver a su posición que no pasen a la deformación irreversible durante el trabajo de parto y el parto y para esto podemos valernos de la fuerza de gravedad y de ciertos movimientos extrínsecos de las extremidades por ejemplo y del tronco que van a generar movimientos y aumentos de diámetros intrínsecos de la pelvis como por ejemplo la rotación externa de cadera lo que hace es achicar el diámetro del estrecho inferior de la pelvis mientras que la rotación interna lo amplía en ambas rotaciones mantengo las extremidades inferiores con flexión y abeducción pero este ligero cambio de que la rodilla en el fondo se esté mirando me amplía por así decirlo la caja entonces esto me podría ayudar en el expulsivo ok la anteversión y la retroversión pélvica también juegan un rol en el estrecho superior de la pelvis la anteversión amplía el estrecho superior y la retroversión el estrecho inferior entonces son ciertas herramientas que nos pueden ayudar por supuesto que los partos que están con analgesia es más difícil pero por eso la paciente lo puede practicar para hacerle un poquito más de memoria y contribuir en ese momento y también contribuir cuando están sin anestesia en el trabajo de parto ya que los movimientos de la pelvis también alivian bastante el dolor de las contracciones nos basamos en tres principios básicos la verticalidad e inclinación del tronco cuando hablamos de un parto vertical no es no necesariamente es vertical de pie sino que sobre 45 grados ya se considera un parto vertical y que disminuye el riesgo de tener daño en el piso pélvico ya que el pujo se dirige bastante mejor movimiento y pelvilibre para tolerar mejor también las contracciones en el trabajo de parto y la apertura de las piernas que fue lo que acabamos de ver este estudio de Estocolmo es una corte de más de 113.000 partos vaginales de términos no instrumentales y las posiciones que todas estas mujeres tuvieron sus partos fueron súper variadas porque podían ellas elegir y se vio que las mujeres que tuvieron su parto en posición de eritotomía tenían mayor mayores índices de oasis versus las que lo tuvieron en decúbito lateral que tiene un ligero efecto protector esto va en línea con lo que estamos viendo nosotros con la biomecánica pero debo mencionar que las pacientes que tuvieron su parto de eritotomía también fueron guaguas que fueron más grandes que tuvieron un diámetro craneal más grande no estaban en posición de oxípito anterior fueron inducidas con oxitocina así que también hay algunas cositas que considerar leyendo la letrática del artículo por supuesto este es un estudio que se asemeja bastante a nuestra población en antiguo es del 2012 de Carolina Walker que se hizo en el hospital de Quirón en España pero me gusta traerlo acá a la mesa ya que trabajó con mujeres con analgesia y un grupo control y un grupo experimental por supuesto ambos grupos tenían libertad de movimiento durante el trabajo de parto pero en el momento del expulsivo el modelo el grupo experimental podía moverse durante el expulsivo y tener el parto en decúbito lateral versus el modelo tradicional que ya cuando estaba en la fase expulsiva lo tuvo en posición horizontal y efectivamente se vio que aquellas que lo tuvieron en decúbito lateral tuvieron menos índice de parto instrumental menos cesáreas menos episiotomías menos índices también de perina intacto ya que tuvieron más de garro grado 1 pero tuvieron menos de garro grado 2 y no hubo de garro grado 3 en relación a las técnicas de pujo siempre se habla del pujo en apnea el pujo en exhalación le pongo comillas porque se señala que el pujo en apnea es más eficiente ejerce más presión sobre el piso pélvico por lo tanto más daño versus de exhalación que ejerce menos presión por lo tanto protege al piso pélvico esto es es lo que uno puede leer pero esto varía bastante ya que el pujo que mejor resulte es el que mejor le resulte a la mujer en el fondo nosotros enseñamos ambos pujos pero en definitiva si hace un pujo en apnea que es eficiente y lo puede hacer con pocos pujos va a ser mejor que estar intentando hacer un pujo en exhalación con analgesia repetidamente y prolongadamente así que eso varía un poco de la conciencia corporal que tenga la paciente cuanta anestesia también tenga pero por supuesto que enseñamos en relación a las indicaciones postparto la guía americana y canadiense de obstetricia y ginecología recomiendan reiniciar los ejercicios del piso pélvico en el postparto inmediato es decir 4 o 5 días después del parto comenzar a realizarlo por supuesto que no se van a sentir muy eficaces pero sí hay que empezar a entrenar esta musculatura y este artículo de la COCA habla incluso del cuarto trimestre señalando que después del mes lo ideal sería que hubiera un seguimiento de la paciente no solo desde el punto de vista del piso pélvico sino que se fueran chequeando las distintas áreas física emocional reintegro deportivo sexual y en cualquier área que haya alguna falencia derivar al profesional correspondiente bien y lo que hacemos nosotros en la clínica es dividir en el fondo tres sesiones que sí o sí tendrían que tener todas estas pacientes embarazadas entre momentos la primera sesión entre la semana la de 18 a la 22 donde hacemos una evaluación de piso pélvico si es que con algunas herramientas como el índice de severidad de sand vico eleva evaluamos que existen incontinencia o dolor en alguna estructura musculoesquelética pélvica por supuesto que sale de este programa le hacemos tratamiento pero si no entonces le adecuamos un entrenamiento muscular de piso pélvico de acuerdo a su evaluación también incluimos ejercicios de estabilización y flexibilización del cor damos la prescripción de la actividad física para que la paciente lo pueda realizar y le invitamos por supuesto a nuestros talleres también si no hay un problema la vemos la segunda sesión entre la semana 34-35 donde revaluamos y enseñamos masaje perineal y la tercera sesión entre la 35-38 donde ya nos vamos a la preparación al parto por supuesto que pueden tener sesiones entremedios pero hacemos estas tres para que queden con todas las herramientas necesarias para enfrentar para pasar un buen embarazo enfrentar el parto y el posparto también eso lo hablamos en la última sesión de embarazo esto en el fondo no es descubrir la rueda sino que es lo que estamos haciendo que está en línea con la evidencia disponible a nivel mundial y adecuándolo por supuesto a nuestra población con las necesidades que tiene bien y me gusta terminar siempre con este ginecólogo que dice que lo deben conocer ¿cierto? Michelle Odent que dice que una mujer en trabajo de parto necesita sentirse segura sin ser observada y sentirse segura y sentirse bien preparada por lo tanto tener estas sesiones preventivas por supuesto que ayuda a que la mujer llegue de una forma que pueda afrontar el parto de una mucho mejor manera muchas gracias gracias